Fui tan solo de cupido, víctima Un capricho de cristiana redención Y es que desde que te vi, un milagro sucedió Inmaculada, quiero que me des tu corazón Te dibujo en los vitrales, candida Veo tu rostro y se me ocurre una oración Desde el tiempo para acá, soy católico y muy fiel A mis santos prendo una vela cada anochecer Tengo una bebida de su corazón Para que los santos me regalen tu amor Tengo una bebida de su entidad de amor Con la llama ardiendo, aire de tu pasión Te llevo en la mente como a una unción Como el crucifijo de mi protección Y es que desde que te vi, te lo digo en confesión Eres sacramento obligado de mi religión No puedo evitar rezar por nuestra unión Te escucho en los salmos y en cualquier sermón No sé cómo voy a ser, pero sigo con mi fe Sé que un día de estos a la montaña les saldrán los pies Tengo una bebida dentro del corazón Para que los santos me regalen tu amor Tengo una bebida de su entidad de amor Con la llama ardiendo, aire de tu pasión Tengo una bebida dentro del corazón Mi amor Tengo una bebida dentro del corazón La bebida dentro del corazón Yo le rezo a San Antonio Que te aleje todos los novios Y le imploro a San Miguel Que me llegues a querer Yo le ruego a Santa Rita Pa' robarte una sonrisa Ay, le he rezado a la chinita Te prendo una velita Pa' que goce Tengo una velita dentro del corazón Para que los santos me regalen tu amor Tengo una velita encendida de amor Con la llama al viento Aire de tu pasión 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 Aire de tu pasión